La Fiscalía Seccional 23 de Cincelejo le imputó los delitos de homicidio agravado y porte, tráfico y fabricación de armas de fuego a Jesús Garay Paternina, alias Conejo, quien fue recluido en la cárcel La Vega de Cincelejo, alias Conejo, había sido detenido por la policía en octubre del año pasado, sindicado de haber sido partícipe de varios asesinatos en la capital sucreña. El hombre de 24 años recibió la medida de aseguramiento intramural el fin de semana anterior por los delitos antes mencionados. Según informaciones, alias Conejo tenía una audiencia preparada para el miércoles anterior, al parecer por un hecho de sangre ocurrido para el mes de septiembre del año pasado. Dicha audiencia quedó programada para el viernes. Al parecer, alias Conejo se desempeñaba como sicario al servicio del Clan del Golfo.